Hola muy buenas queridos suscriptores Y bienvenidos al nuevo mapita de goldfit Willy quien nos ha hecho este mapita Este mapa lo ha hecho un guiri y no lo conocemos la verdad Pues yo me acabo de hacer un hoyo en uno Gracias guiri Muchas gracias por este hoyo en uno Hemos empezado bien con este mapita De este ehh inglés Que es inglés creo eh Hay una canción de fondo pero me han dicho que no tiene copyright Bueno pone que no tiene copyright Seguro que la tiene Bueno Un buen golpe sin lugar a duda eh Podría haber sido un golpe mejor eh Hoy en dos Hoy en dos Cada vez vamos a ir necesitando Más golpes no por lo que se ve Si y creo que la curva es Super Había una superseta eh Que es esto que hay que hacer aquí Pues Tirar hacia Vale Que pasa Dale no No que miras que miras tu Yo nada Pues no mires tanto Algan Pero como se puede ser tan mala gente No entiendo nada Willy No he entendido nada de lo que ha pasado Pero que mas que me has empujado fuera Willy no te he empujado fuera Que te he visto Oyo En cinco Me la guardo esta eh Esta me la apunto aquí en En el bolsillo No te quejes No te quejes Fuego No se que estas haciendo ultimamente eh Esta haciendo algo Algo esta haciendo El raton Voy a necesitar otro golpe no Si te vas a venir a cinco conmigo Yo he tenido suerte aquí Y lo he metido de una Bueno vas a necesitar dos golpes mas de hecho Ajá Venga 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 Te perdono la vida Willy porque Hijo Te voy a por la lámpara que esta dura Oyo en uno De verdad que lámpara no entiendo Esto para mi Esto es para mi Esta facilisimo Venga Pues como bailan no Aquí voy a hacer un hackeo Willy Pocas veces vas a ver un hackeo como este vale Te lo digo para que lo entiendas Yo de tu hackeo Fargan Me meo Un poquito mas Wow Gracias Willy Es una rata de dos patas Muchas gracias Willy de verdad Menuda ayuda me has hecho Y se me queda aquí clavado ¿A donde hay que ir? Estos se me dan bien a mi Me cago en todo Si hubiera rebotado lo hubiera metido Willy Quítate de aquí de en medio Vale tú en dos también supongo ¿no? Si Lo pone a la izquierda arriba Uy Hay dos hoyos aquí Osea que si tirabas fuerte Dale Pero y eso ¿Qué? Pero si le he dado al hoyo Le he dado al hoyo Toma Toma Me cago en la leche Que bueno soy Toma ahí te caimes y te ahogues con el agua Mira Willy atento Willy Willy atento Atento Oyo Con rebote en la pared Willy No pasa nada tío Si así lo he hecho yo ratón Se puede hackear eso Claramente ¡Bueno! Podría haber hecho un tiro mas Mas perfecto Pero creo que no Pero creo que no No era necesario Y espérate que mete un hoyo directo Casi Willy no intentes hackearlo Pero si es que se hacía por las dos partes igual Ojo Acabo de liarla Por mala gente Fargan Fargan La acabo de liar La acabo de liar Por mala Lele La acabo de liar por mala gente tío He sido He sido muy ratón aquí Y el karma Ha actuado Oyentico Creo que aquí voy a recuperar todos mis golpes Ha actuado el karma Tengo que admitirlo A no ser que lo meta del tirón Aquí que lo voy a hacer perfecto Vale Vamos Sí He sido mala gente Y el karma aquí ha actuado eh ¡Adiós! Si hubiera tirado un poquito más fuerte Lo hubiera conseguido eh Perfecto Willy Muchísimas gracias Vamos Genial Venga Dame un golpecito más Willy Dame un golpecito más Willy Vale Yo en 4 estoy en 5 Así me gusta Ah Quieres jugar Quieres jugar a eso ¿no? Muy bien Sí Ahora que enoja que es ¿Vale? ¿Dónde estará el hoyo? ¿Vale? ¿Dónde estará el hoyo? Sí Mira dónde me he quedado tío Mira dónde me he quedado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuuh! ¡Mirad dónde me he quedado! Dios que tensión hay aquí eh Willy ¿Hay una tensión? Se puede cortar la tensión Se puede cortar con un cuchillo de jamón eh La tensión Exacto Uf, qué tiraco me voy a hacer aquí Qué mal jugado lo he hecho tío ¿Quieres hacer esto? ¿Querías hacer 1 en 1 como yo? ¡Pum! ¡Oyaco en 1! ¡Pum! 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 ¡Qué tiraco! Bueno, bueno Se ha levantado Se ha levantado la gente del asiento Y algunos se han caído de la silla Me cuentan eh Me lo están poniendo en los comentarios ¿Cómo he pasado entre las piedras? ¿Y cómo paso esto? También Bueno, bueno, bueno ¿Sabes lo que dicen ahí? Entre dos piedras feroces sale un hombre dando voces Y hoyo, hoyo en dos Ya está solucionado tío ¡Uy! Que ha rebotado con el portón Es que cuidado con esa cueva Que es la cueva de... De ella, la araña De ella, la araña Y ahí estaba también ¿Sabes quién estaba? Él Él, el arañel Bueno, he visto... He visto champiñones Pero mira, si doy al champiñón ¡Uh! Increíble Has intentado hacer lo que yo he intentado hacer Fargan Lo que yo he hecho, mejor dicho Con el farolillo Y te ando por los saquillos Es que yo no soy de farolillos tío Yo soy de linterna Entonces es más de... Farolones Para que te den bien en los... En los melones Uf, como que te sacaba un poco de ese embrollo en el que estabas, ¿no? Tenías un embrollo aquí Willy Que no lo sabes tú bien, la verdad No te voy a engañar Dame, 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 por favor Llévame Te gusta, te gusta que te den, eh Perfecto ¡Muy bien! Yo en 4 a tu 4 4 en 4 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se fue a 3 en 1, eh ¡Ah! Pero había que tener mucha suerte, eh ¡Qué tontería! ¡Has gastado los mismos golpes! ¡No ves que esto es súper fácil! ¡Es que no sé qué has hecho! ¡No sé qué has intentado hacer con eso! ¡Para que te calles! ¡No sé qué has intentado hacer con eso! ¡Me voy ya, rápido! ¡Muy bien! Es una rara Es una rara ¡Adiós, Willy! ¡Hoyo! ¿Y cómo? ¿De qué vais? No entiendo, no entiendo nada Porque no tienes que tirar tan fuerte, Willy Porque si tiras fuerte ¡Si tiras fuerte! ¡Te vas! ¡Hacia el otro lado! Atento, 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 atento ¡Uy! Casi te sale, eh ¿Sabes que se podía hackear por algún lado? ¿Qué mapa más raro, no? Era muy raro Porque era Confiar no en la fuerza Sino en la precisión ¿La precisión de qué? Uy, cuidado con la puerta, eh La puerta no es el único problema que hay aquí Te lo puedo asegurar 100% ¡Uf! ¡Qué mal lo tengo, eh! Voy a un cuarto ¡Yo lo tengo fatal, eh! ¡Hace una de esas jugadas tuyas, Fargan! ¡Sin duda! ¡Esta la queríamos! ¡Joder, qué mal, tío! ¡Vete a tardar a la quinita! ¡Te puede dar, te puede dar el...! ¡Uy, Fargan! ¡La estoy cagando, la estoy cagando mucho, eh! ¡No, al fondo, al fondo, Fargan! ¡Al fondo y rebota ahí dentro! La tienes, la tienes Eres una máquina, Fargan Si me hubiera rebotado bien, lo hubiera hecho, eh Es que tiene, sí Tiene como un faldón Tiene como un faldón Y a mí las faldas No me gustan, la verdad ¿No te gusta ir escocés? No Esto es más, diría escogido Willy, que dejes de golpearme Por favor, te lo pido Está salido bien, pato Está aquí el Yeti, eh ¡Uf! Casi me toca con la mano el Yeti, eh ¡Me he pasado! ¡Vamos! ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de mundo es este, tío? Bueno, hay que quedarse aquí en gravedad cero ¡Hoyo! Bueno, hay que quedarse en la gravedad de un planeta Y desde ahí tirar a, a, a Wisconsin, tú ¡Rabeame, rabeame, 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 no! ¿Qué? Pero más fuerte, Willy, hijo, más fuerte No, 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 me está estimando, me está estimando No, más fuerte Te quedas en el planeta y disparas Hacia arriba Pero Willy, ¿de verdad me lo estás diciendo o qué? ¡Pero se me ha quedado fuerte! A ver, Willy Eh, ya sabes cómo va esto En la gravedad justa para que te absorba y te suba al planeta Tampoco está complicado ¡Ahí! Está expulsado ¡Mira! ¡Nada, tío! ¡No entiendo! ¡Mira, mira, mira! ¡No le des tan fuerte! ¡Despacito! ¡Ratón! 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 Y me gana por esto ¡Qué rata! ¡Qué asquerosa! ¡Qué rata asquerosa! ¡Qué rata! ¡Qué asco! No vuelvo a jugar contigo ¡Qué asco! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Reventad el botón de like! Y nos vemos en el siguiente Willy, que se sienta a ser hipertroleado ¡Jargan! ¡Nada! ¡Vamos a cocinar! ¡Jajaja!